¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. He visto el video nuevo o nuevo pues vamos a ver el siguiente que será nuevas. Aquí de las nuevas implica efectivamente los dos van a tener que verlo con su propio adaptación y 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 gigantescos y y y y y y y y y ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Uh-huh, ¿tabes? Vamos a señalar... ¿Tengo que leer fuera de cámara? Vamos a bailar hacia la torre... A ver... Ah, que voy a pasar un poco de largo... Me pico un momento... Se me entero... ¡Suscríbete al canal! 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 6 en 7 6 en 7 5 en 3 6 en 1 3 para parados 3 para parados 1 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!